Morton Polokoff en Estados Unidos, describe la primera técnica quirúrgica percutánea para tratar exóstosis supunguales. A partir de aquí, durante todos estos años, hasta los años 80, se van desarrollando técnicas percutáneas para tratar las deformidades del antepie. Claro, pasa una cosa con la cual nos hemos encontrado reiteradamente, que es que la difusión de la técnica entre gente poco preparada, un poco inconsciente, con muy poco conocimiento de la cirugía ortopédica, hace que aparezcan complicaciones muy importantes que llegan a las consultas de compañeros traumatólogos de Estados Unidos. Y así es como en los 80, Kenneth Johnson, un famoso cirujano ortopédico que fue presidente de la OFAS, en este libro que se llama The Surgical of the Foot and Ankle, hay un capítulo que se titula The Surgical Foot, Cripple and the Quackery, el pie mutilado y la charlatería, donde describe la cirugía percutánea como una cirugía mutilante. Esta frase, viniendo de una persona con un gran prestigio, hace caer en desgracia esta cirugía, la cual es abandonada por la mayoría de cirujanos en Estados Unidos. Pero no la mayoría, porque existe un pequeño grupo de podiatras que la siguen practicando en torno a una sociedad que se llama Academy of the Minimally Invasive Foot and Ankle Surgery. En esta sociedad hay una persona, un cirujano que se llama Stephen Isham, un podiatra de Estados Unidos, que había sido alumno de Austin y que era un gran impulsor de este tipo de cirugía. La característica de Stephen Isham es que su madre era mexicana y que hablaba perfectamente el español, con lo cual impartía cursos en todo el mundo latinoamericano. En concreto, en 1993 se encontraba en España, en Madrid, donde unos podólogos organizaron un curso de cirugía percutánea con él como profesor. Esto fue en el 93 en un hotel de Madrid que se llama Miguel Ángel y allí a un compañero nuestro muy querido, que es Mariano de Prado, le picó la curiosidad y decidió asistir. Y en ese momento histórico se cruzan los caminos entre la cirugía percutánea que nacía en Estados Unidos y Mariano de Prado, que representaba un poco el establishment, la cirugía ortopédica tradicional. A partir de entonces, Mariano se convirtió en el máximo impulsor de esta cirugía en todo el mundo. Fruto de su colaboración con un queridísimo compañero que por desgracia murió, que era Pau Golano, un extraordinario genio de la anatomía, fue este libro, La cirugía mínimamente invasiva del pie, que está tanto en español como en inglés, que es un libro extraordinario donde se describen con todo lujo de detalles estas técnicas quirúrgicas y que recomiendo a todo el mundo que quiera iniciarse en ellas. Posteriormente, en 2002, cirujanos franceses crean una sociedad que se llama GREGNIP, que es una sociedad de impulso y de estudio y de investigación de la cirugía mínimamente invasiva, donde hemos colaborado yo desde hace muchos años. Josep Turrén es miembro actual del Consejo de Dirección de esta sociedad. Y aquí vemos cómo esto nació, pues aquí vemos a Mariano de Prado, Stephen Aysham, yo mismo, Christophe de la Vigne, este señor es Stephen Barrett, que es un podiatra de Estados Unidos. Y estos son diversos cursos y eventos que hemos organizado. Y actualmente, pues tenemos el orgullo de decir que un compañero nuestro de trabajo, Jordi Vega, es el actual presidente de esta sociedad. Y ya puestos un poco aquí al día de lo que es la historia de toda esta cirugía mínimamente invasiva, les explico un poco la evolución de las técnicas percutáneas para el halus valgus. En primer lugar, en un principio, lo que teníamos eran técnicas sin osteosíntesis. Para empezar, la exostectomía aislada, que es una técnica con escasísimas y muy especiales indicaciones, es decir, que prácticamente nunca hacemos una exostectomía aislada. Después hay el menú mínimo de tratamiento de una halus valgus muy leve, sería una exostectomía percutánea, una tenotomía del abductor como gesto de partes blandas, y la osteotomía de Akin, que después les mostraremos. A partir de aquí, Stephen Aisham presenta su osteotomía de Reverdy Aisham, que es esta osteotomía un poco difícil de explicar, pero que les voy a mostrar un vídeo. Esta osteotomía incluye exostectomía, tenotomía del abductor y Akin. Pero por primera vez se introduce una osteotomía distal. Es una osteotomía distal del metatarsiano. Piensen que cuando esto aparece en España, por ejemplo, la mayoría de cirujanos hacen el brandes de liebre y casi nadie hace ningún tipo de osteotomía. No dejaba de ser un avance. Las críticas que le hacemos a esta osteotomía, que prácticamente todos hemos abandonado, es la poca corrección del ángulo intermetatarsiano y que detenta un grado de rigidez muy importante posoperatoria. Todo y así, hay que decir que el grado de satisfacción de los pacientes en todos los estudios que se han hecho es muy importante. Aquí les muestro, en este vídeo de Mariano de Prado, les muestro no solo cómo es la osteotomía de Reverding-Achel, sino un poco el proceso percutáneo. Es una animación, la incisión abre un despegamiento de la cápsula, que se hace con la raspa. Se despega la cápsula. A continuación, con una fresa, las raspas en cirugía percutánea, las utilizamos no para raspar, como su nombre indica, sino para extraer los detritus óseos. Entonces, la exostectomía en la osteotomía de Reverding-Achel es una exostectomía amplia, importante, que llega incluso a la articulación. Esta es una grapa, es una wedge, es una fresa especial para resecar hueso. Y entonces, con la fresa Shannon de 12 milímetros, se hace en la unión epífiso-metafisaria esta osteotomía incompleta, porque la vamos a culminar mediante osteoclasia, que lo que va a hacer es corregirnos fundamentalmente el ángulo pasa o DMMA. A continuación, siempre hay que hacer la tenotomía del abductor, que después se la mostraré en otro vídeo, y les muestro ya la osteotomía de Akin, que también es una osteotomía que respeta la cortical lateral del metatarsiano, crea una cuña de base medial, y cuando la cerramos mediante osteoclasia, siempre mediante osteoclasia, nos va a corregir el ángulo de Alus-Valbus. Estas eran técnicas sin osteosíntesis. Y sobre los años 2005, 2006, 2007, en el seno de esta sociedad que les estaba explicando, del Gregnip, aparecen, fruto de la influencia de las osteotomías de Chevron y de Scarf, técnicas con osteosíntesis. Así, en el 2008, aparece el Chevron percutáneo, que es esta técnica de Chevron clásica, pero a través de una pequeña incisión, con osteosíntesis. Aquí vemos cómo se efectúa esta técnica quirúrgica. Los inconvenientes del Chevron percutáneo, que nos ha dado muy buenos resultados, es que es una osteotomía que por sí no es muy estable, porque son solo dos cortes, un corte dorsal y un corte plantar, y que, al ser muy intraarticular, tiene una menor capacidad de desplazamiento. Esto hace que, en algunas ocasiones, nos habíamos encontrado con estos problemas de desplazamientos secundarios. También hay que decir que es muy importante utilizar un buen tornillo. Es decir, que los tornillos para hacer el Chevron percutáneo necesitan tener mucho fileteado, mucha rosca, porque si tienen una parte lisa, es más fácil que nos den un desplazamiento secundario. La osteotomía de la base, de la que yo os he de confesar, que tengo muy poca experiencia, pero que hay compañeros que la dominan perfectamente, también se puede hacer de forma percutánea, siempre con osteosíntesis. Está descrita la doble osteotomía, que es una osteotomía de la base asociada a una osteotomía distal tipo Chevron, para corregir el ángulo pasa. Y sabéis que, posteriormente, sobre el 2016, Joel Bernouas y David Redfern describen la técnica MICA, Minimal Invasive Chevron Aching, que es esta técnica de grandes desplazamientos, que es capaz de abordar grandes deformidades con dos tornillos. Y también nosotros queremos explicaros qué es lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra preferencia. Necesitamos, evidentemente, una osteotomía que sea capaz de corregir todas las deformidades del halus valgus, como el ángulo de halus valgus, el ángulo intermetatarsiano, el ángulo pasa y la rotación de la cabeza del metatarsiano y de la posición del dedo gordo. Nosotros somos muy partidarios del SCARF. Nos gusta mucho el SCARF, tanto en abierto como en cirugía percutánea. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando para adaptar la osteotomía del SCARF, que nos entusiasma, a la cirugía percutánea mínimamente invasiva. Esta técnica es una osteotomía extraarticular, lo cual es importante de cara a la movilidad de la primera articulación metatarsiofalángica y la exostectomía es mínima. Simplemente redondeamos un poco la cabeza del metatarsiano y eliminamos las partes más agudas. Esto es lo más importante, es el paso crucial de la osteotomía, es crear el ápex distal. El ápex distal lo hacemos mediante una fresa Shannon de 22 milímetros y aquí ven en este punto donde perforamos, hacemos una perforación que afecta a las dos corticales y este ápex nos permite acortar, alargar o compensar un acortamiento. Porque si nosotros hacemos esta perforación perpendicular al segundo metatarsiano, sabemos que vamos a acortar, porque la fresa mide dos milímetros y la vibración nos va a proporcionar un milímetro extra de acortamiento, pero si queremos acortar más, inclinamos la fresa aproximadamente y podemos llegar a acortamientos importantes de hasta un centímetro. Pero imagínense ustedes que tienen un índex minus y que no quieren acortar en absoluto, entonces cuando hacemos el ápex distal vamos a inclinar distalmente la fresa de manera moderada siempre para compensar este acortamiento que sabemos que se va a producir. Esta es la osteotomía, como ustedes saben, la osteotomía de Scarf. El diseño es diferente de la descrita por Weill, Baruch y Buturán, pero es siempre una osteotomía de tres cortes, un corte distal, un corte diafisario y un corte plantar. Y esto es el corte distal a través de este ápex distal de la osteotomía. Fíjense la posición del dedo pulgar del cirujano, vamos directamente a alcanzar la corticada dorsal del meta y el pulgar del cirujano controla el momento en que la fresa sale del hueso. Piensen ustedes que la pregunta siempre es ¿y el extensor qué pasa? Estas fresas no están hechas para cortar partes blandas, es decir que no puedes cortar un tendón de esta manera, solo puedes cortar un tendón cuando lo comprimes entre la fresa y el hueso, nunca de esta manera. El corte diafisario es más demandante técnicamente, fíjense la posición, la mano del cirujano, la mano izquierda controla, fija el pie, la mano derecha avanza y a su derecha pueden ver en el fluoroscopio cómo se va haciendo este corte diafisario paralelo al eje mayor del primer metatarsiano. Vean cómo vamos avanzando, mínimo un centímetro y cuando acabamos el corte creamos un apex proximal. Este apex proximal debe ser paralelo al apex distal. A partir de este apex proximal vamos a efectuar el corte plantar desde aquí hasta alcanzar la cortical plantar del metatarsiano. Aquí es lo que estamos viendo en el vídeo. En este momento hemos completado la osteotomía y hemos de ser capaces de movilizarla. Esto, fíjense ustedes que debido a que utilizamos una fresa y no una sierra, vamos a crear un gap, un espacio de aproximadamente tres milímetros que nos va a favorecer muchísimo la movilización y el desplazamiento lateral de la osteotomía. Esto lo vemos a continuación, el desplazamiento lateral. Fíjense ustedes con la osteotomía ya realizada, como fíjense cómo vemos lo bien que se desplaza, con qué facilidad la podemos mover, lo cual nos va a ayudar muchísimo en la corrección. Y fíjense que como cosa curiosa en este momento no hemos efectuado ningún movimiento de par, ningún gesto sobre las partes blandas, pero en cambio fíjense cómo se moviliza la osteotomía. Esto es debido a que es extraarticular. Entonces, ¿cómo desplazamos lateralmente? Pues vamos a introducir un Kirchner grueso de 2 a 2,5 milímetros como si fuera un joystick y un brazo de palanca. Cuando estamos con el, vamos introduciendo el Kirchner y vamos empujando la cabeza lateralmente. Entonces, cuando hemos llegado a la posición que deseamos y estamos contentos con la corrección, para fijar esta vamos a traspasar temporalmente la primera articulación cuneometatarsiana. Aquí lo vemos. Fíjense, esta diapositiva es importante. La mano derecha del cirujano por un lado fija el pie y por el otro el pulgar está levantando la cabeza para que quede en una buena posición y no nos pueda quedar caída hacia abajo. La mano izquierda del cirujano está controlando la posición del dedo gordo y al mismo tiempo la posición de la cabeza del metatarsiano. Y la mano de un ayudante está introduciendo el Kirchner y al mismo tiempo que lo introduce lo empuja lateralmente para ayudar a la corrección. Aquí vemos este gesto que les decía como vamos introduciendo al mismo tiempo que el asistente empuja. Esto aquí lo vemos con la imagen radiológica. Claro, en este momento tenemos el extremo proximal de la osteotomía fijo y gracias a este gap que hemos creado podemos movilizar la cabeza del metatarsiano. Esto quiere decir que vamos a ser capaces de hacer un efecto corrector sobre la pronación de la cabeza del primer metatarsiano, algo de lo que se habla mucho hoy en día que es corregir también la posición de la cabeza, no solo lateralmente sino en cuanto a la rotación. Y al mismo tiempo como podéis ver aquí vamos a controlar también la posición del dedo gordo. Pero esto hay que fijarlo de alguna manera. Entonces como método para fijar esto lo que hacemos es que con una gasa o cualquier otro elemento vamos a atar el dedo gordo a la aguja de Kirchner. Con esto vamos a conseguir dos cosas. Por un lado tener un marco estable para la osteosíntesis y por el otro vamos a corregir el ángulo pasa. Al hacer este gesto de abducir el dedo gordo el ángulo pasa se va a corregir perfectamente. En este momento tenemos el halus valgus corregido y solo nos falta la osteosíntesis. La osteosíntesis la vamos a hacer de esta manera. Es importante que la aguja se introduzca a un centímetro aproximadamente del extremo distal de la osteotomía y si es posible a 45 grados en relación con el eje mayor del metatarsiano. Aquí lo vemos representado por la aguja grande de Kirchner. Fíjense cómo buscamos la posición ideal que es en la base de la cabeza del metatarsiano, en el cuadrante inferior de la cabeza del metatarsiano. Es cuando esta osteosíntesis nos va a ser más estable. El tornillo utilizamos un tornillo que es autotarotante y que no nos requiere otro requisito que introducirlo en la aguja de Kirchner y meterlo a motor, aunque se puede meter a mano, se puede hacer con cualquier otro sistema, pero nos gusta mucho hacerlo así para no perder, para ganar tiempo. Aquí vemos cómo lo introducimos directamente y cuando sentimos que la cabeza empieza a entrar en la cortical dorsal del metatarsiano, lo acabamos de introducir a mano. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que lo estamos introduciendo a mano, el compañero nos va a extraer la aguja de Kirchner. Con esto vamos a conseguir hacer la compresión final. Aquí se lo enseñamos en este vídeo. Al mismo tiempo que terminamos de introducir el tornillo, extraemos la aguja. Con esto conseguimos acabar de comprimir la osteotomía. También se pueden utilizar dos agujas de Kirchner. En esto es algo que Josep Turrena ha trabajado mucho en buscar sistemas para poder poner dos agujas de Kirchner cuando uno no se queda tranquilo con un solo tornillo. Y esto es la tenotomía del adductor. Aquí ven ustedes cómo introducimos a través de un orificio percutáneo en la articulación y efectuamos este movimiento que aquí lo ven con el aparato de rayos X. Se lo vuelvo a poner, me parece que es un gesto interesante. Y finalizamos el procedimiento. Yo les diría que en el 95% de los casos vamos a hacer una osteotomía de Akin. Aquí ven radiológicamente cómo respetamos la cortical lateral de la falange y culminamos la osteotomía mediante osteoclasia, es decir, intentando mantener esta cortical lateral, lo cual nos da una muy buena estabilidad. Y hay que decir que nunca la fijamos, vean aquí ejemplos, y sinceramente no tenemos problemas por el hecho de no fijar la osteotomía de Akin. Finalizamos con el vendaje y aquí les enseño algunos ejemplos de los resultados que se obtienen con esta osteotomía. Aquí, esta diapositiva última simplemente es para decirles que no siempre utilizamos la cirugía percutánea, por ejemplo, este caso, una paciente con una grave deformidad, con mucha inestabilidad, pues le hicimos un SCARF percutáneo. perdón, un SCARF abierto con dos tornillos, pero lo mezclamos con cirugía percutánea en el resto de los metatarsianos. Como pueden ver, después Mariano les explicará las osteotomías distales metatarsales, tratamiento percutáneo de los dedos, porque mezclar las técnicas nos da muy buenos resultados. Y esto es todo, muchísimas gracias, es un placer estar con todos vosotros. Eduardo, muchísimas gracias, excelente la presentación, por favor, si los colegas tienen alguna consulta, la pueden realizar por el chat. Por el momento, Eduardo, no ha llegado ninguna a ver, de Mauricio Rodríguez, ¿qué porcentaje de pseudoartrosis presenta con esta técnica? Bueno, yo les he de decir que con el scarf percutáneo y con el scarf abierto también, yo no tengo ningún caso de pseudoartrosis. Sí que tenemos casos en los cuales hemos tenido que retirar el tornillo. Evidentemente, hay más retiradas de material con la técnica percutánea que con la técnica abierta, porque no puedes controlar tanto a la perfección. Tenemos algún caso donde la cortical dorsal en pacientes muy osteoporóticos se ha podido romper, pero siempre han terminado consolidando perfectamente. Yo no tengo casos de pseudoartrosis. Perfecto, tenemos otra consulta de Martín Alet Oliva. ¿Qué riesgo de lesión vascular en la osteotomía de Akin? Si se, de lesión vascular, si se sigue la técnica correctamente, no tiene por qué haber ningún riesgo de lesión vascular. Se hace una incisión, se va a parar sobre el hueso, en el hueso hemos de raspar primero, hemos de crear un área de trabajo y entonces la fresa va directamente al hueso desde la parte plantar a la parte dorsal. Sí que es verdad que un compañero nuestro en Barcelona describió un caso en el cual había lesionado el flexor pero fíjense como les decía antes la fresa no corta partes blandas pero si cogieras entre la fresa y el hueso el flexor tendrías el riesgo de seccionarlo pero si vas perfectamente bien pegadito al hueso no tenemos problemas. Es decir, con la cirugía percutánea el riesgo vascular es mucho menor que con la cirugía abierta. Muchas gracias Eduard no hay más preguntas por el momento por favor continuamos con Mariano Mariano puede compartir su pantalla por favor los colegas si quieren hacer alguna consulta por el chat por favor gracias Diego hay que habilitarle el micrófono al doctor Mariano por favor ahí está muchas gracias estaba bien habilitado el micrófono bueno antes que nada muchas gracias por la invitación yo voy a hablar sobre el rol de la cirugía percutánea en metatarsalgia quintus varus y dedos menores para comenzar esta presentación para comenzar la presentación vamos a responder a esta pregunta cirugía abierta o percutánea para abordar este tipo de patología creo que la respuesta es ambas las dos técnicas son completamente viables para tratar este tipo de patología creo que la cirugía percutánea es una herramienta complementaria que tiene el cirujano de tobillo y pie para abordar la patología de antepie lo importante es siempre saber elegir es decir saber realizar la indicación en qué pacientes y en qué patología podemos realizar esta técnica es importante el saber ejecutar porque como decía Edward recién durante muchos años la cirugía percutánea tenía una mala reputación debido a malos resultados probablemente por fallos en la técnica quirúrgica y siempre saber que tenemos la posibilidad de combinar ambas técnicas tanto abierta como percutánea en el mismo paciente obteniendo el resultado óptimo para el paciente ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía percutánea sobre la cirugía abierta? Bueno la cirugía percutánea tiene una menor agresión de partes blandas que esto trae aparejado una disminución del riesgo de infección y del dolor posoperatorio como la mayoría de estas técnicas son extraarticulares producen una menor rigidez posoperatoria generalmente realizamos este tipo de cirugía sin isquemia y el tiempo quirúrgico es menor y por último que bueno quizás es un poco más importante para el paciente que para el cirujano dejan menor cicatriz en la piel bueno voy a pasar a hablar del primer tópico que es metatarsalgia la idea es mostrar un poco la metodología de trabajo del equipo y hablar sobre la técnica quirúrgica para hablar un poco sobre las indicaciones tenemos que clasificar la metatarsalgia tenemos la metatarsalgia de tipo estático de rocker 2 que se produce a expensas de un ángulo de ataque aumentado del metatarsiano lo que produce un hiperapoyo que clásicamente se define digamos un callo una hiperkeratosis por debajo de la cabeza para este tipo de técnicas nosotros no utilizamos cirugía percutánea sino lo que realizamos es una osteotomía de la base de cuña dorsal que clásicamente se denomina BRT por las siglas de los autores de Barock Ripstein y Tulek mientras que para la metatarsalgia propulsiva de rocker 3 es aquí cuando nosotros realizamos técnica percutánea la metatarsalgia como todos sabemos la propulsiva se da a expensas de metatarsianos largos generalmente con fórmulas de index minus y el objetivo de esta cirugía percutánea es acortar y elevar el metatarsiano existen algunas excepciones en este tipo de metatarsalgia en la cual tenemos que hacer cirugía abierta conocida como triple whale que es por ejemplo cuando necesitamos resecar más de un centímetro el metatarsiano porque tiene un index minus pronunciado vamos a hablar específicamente de la técnica percutánea que nosotros utilizamos que se denomina DMMO que es las siglas de distal metatarsal minimal invasive osteotomy es una técnica que como recién habló un poco el doctor Rabat fue impulsada por Mariano de Prado es una técnica extraarticular que se realiza proximal a la inserción de la cápsula articular se realiza un corte con la fresa a 45 grados de respecto al suelo y en el plano anterior posterior es un corte perpendicular al eje del metatarsiano para comenzar mostrar cómo trabajamos creo que es importante la preparación del paciente generalmente este tipo de cirugía la hacemos con anestesia locoregional sin utilizar manguito de isquemia el paciente en decubito dorsal con el pie fuera de la camilla y nosotros tenemos en el quirófano la disposición de un radioscopio más pequeño que es más manipulable para el tipo de cirugía de todo y siempre tenemos radiografías con cargas donde previamente hemos realizado el praline preoperatorio la técnica quirúrgica de la DMMO consiste en realizar una incisión mínima proximal al pliegue interdigital lateral a la cabeza del metatarsiano a través del cual introducimos la fresa la fresa inicialmente nosotros entramos paralelo al metatarsiano nos ubicamos proximal a la cápsula mediante palpación nos ubicamos justo por detrás y siempre corroboramos por vía radioscopica que estemos en la correcta posición y orientamos la fresa en un ángulo de 45 grados como hemos dicho previamente para mostrar un poco la técnica tenemos acá un video de realizar un softball el cual muestra con una fresa de tipo de Shannon de 12 milímetros nos ubicamos lateral al metatarsiano primero comenzamos a realizar el corte en la cortical lateral y por una maniobra de supinación de la mano cortamos luego la cortical plantar posteriormente la cortical medial para finalmente realizar el corte de la cortical dorsal esta es la técnica en un paciente que hemos operado en el cual vemos como la fresa comienza paralela al metatarsiano y mediante una maniobra de supinación de la mano vamos realizando el corte a 45 grados y siempre realizamos radioscopia para garantizarnos que hayamos realizado correctamente el corte traccionamos del dedo para ver la osteotomía por detrás de la cabeza en este otro video quiero puntualizar la mano no hábil es la que sujeta la cabeza del metatarsiano y es la que controla el desplazamiento y la que además percibe que cuando terminamos la osteotomía la cabeza cede y retrocede esta técnica por más de que tengamos una metatarsalgia de un solo metatarsiano siempre la realizamos en todo el metatarsiano central es decir M2 M3 y M4 el objetivo es para poner a cargar todos los metas centrales y evitar así los riesgos de fallo en la consolidación el postoperatorio es un vendaje típico de antepie con corbatas en los dedos y se coloca un zapato de suelo rígida desde el día 1 el paciente ya puede caminar es importante la carga porque justamente la misma carga va a ser la que acomode y digamos coloca en su sitio la cabeza de los metatarsianos y además estimula la consolidación y al mes de la cirugía el paciente ya pasa a un calzado cómodo siempre un tipo de suela deportiva y obviamente que es fundamental la rehabilitación para recuperar la movilidad articular y reducir la marcha cinco consejos útiles cuando uno se está iniciando en este tipo de técnicas que las tomé de la experiencia del doctor Rabat la primera es cuidado con realizar estas técnicas en pie cabo la asociación de una DMO proximal en un pie cabo nos puede llevar a que la cabeza se eleve demasiado que no tengan los metatarsianos centrales un correcto apoyo en el piso con la consecuente hiperapoyo y dolor en la cabeza del primero y del quinto dedo y además los dedos flotantes centrales una patología que es difícil de resolver las complicaciones entonces ojo de realizar esta técnica en pacientes con pie cabo el segundo consejo es cuando necesitamos realizar acortar más de un centímetro los metatarsianos lo recomendable no es realizar técnicas percutáneas porque entre lo que acorta la misma técnica en sí más lo que acorta la fresa no vamos a llegar a retroceder la cabeza más de 8 o 9 milímetros por eso si necesitamos hacer grandes cortes tenemos que pasar a técnicas abiertas la cual bueno la que nosotros realizamos es la técnica triple whale tercer consejo nunca realizar una DMMO aislada ¿por qué? porque los metatarsianos no osteotomizados van a impedir la carga del meta que hemos operado con alta tasa de pseudoartrosis por eso lo que acabamos de mencionar siempre realizar osteotomía de segundo tercero y cuarto metatarsiano como cuarto consejo siempre hay que corregir el halux o albus ¿por qué? porque si no lo corregimos la desviación lateral del halux nos va a desplacer hacia el lateral el resto de los dedos y de las cabezas de los metatarsianos lo que va a llevar a una consolidación viciosa o en un fallo de la consolidación y por último algo que ya hemos mencionado es esta técnica no es recomendable para metatarsia de tipo rocker 2 para este tipo de técnica nosotros como mencioné realizamos osteotomía de la base con puña dorsal donde nuestro objetivo es elevar la cabeza del metatarsiano y la técnica que utilizamos es la BRT como toda cirugía obviamente no está exenta de complicaciones las más comunes son la pseudoartrosis y la consolidación viciosa quemaduras de la piel e infección de herida metatarsalgia por transferencia invertida como recién explicamos en el pie cabo la rigidez y la osteonecrosis esta es una foto que he tomado de una cirugía que hemos realizado el día miércoles con el doctor Rabat en la cual teníamos un paciente con una necrosis de la región dorsal de la cabeza con un secuestro seguramente por fallos en la técnica de la cirugía primaria realmente suele pasar porque el corte lo realizamos intraarticular y lo metemos con la fresa dentro de la cabeza y por último la residiva que bueno las tasas son similares a la cirugía abierta con la técnica realizada en forma correcta vamos a pasar ahora a hablar de quintus varus para hablar de esta patología voy a escribir brevemente la clasificación el quintus varus tipo 1 es aquella que se da a expensas de una cabeza prominente mientras que la tipo 2 es la que se da por una curvatura del quinto metatarsiano es decir un metatarsiano en sable y el tipo 3 es porque ya en este caso existe una apertura del ángulo intermetatarsiano los tres tipos los tratamos en forma similar qué herramientas tenemos la osteotomía del quinto mente que ya vamos a pasar a explicar la técnica generalmente esto lo acompañamos de una osteotomía de la primer falange del quinto dedo no somos partidarios de realizar exostectomía debido a la hiperestesia que queda después de la cirugía en la cara lateral de la cabeza del quinto meta y se pueden asociar también tenotomías de los flexores o de los extensores en casos de infrosuproductus vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica este tipo de osteotomía del quinto meta se realiza en el tercio digital de la diáfisis del quinto metatarsiano tiene una inclinación de dorsal distal hacia plantar proximal y la realizamos con la fresa desde medial a lateral es importante ya vamos a ver en el video con la mano no hábil empujar la cabeza del quinto hacia medial para corregir el desplazamiento nosotros la técnica quirúrgica la modificamos levemente no realizamos la inclinación que hemos descripto previamente sino que el corte lo hacemos más que nada transversal en el tercio distal de la diáfisis y lo que sí es importante es como les digo con el pulgar de la mano izquierda empujar la cabeza del meta hacia medial para que cuando se realice la osteotomía se cierre el ángulo intermetatarsiano siempre o en la mayoría de las veces acompañamos esta osteotomía con la osteotomía de F1 que la hacemos desde dorsal por vía lateral para que nuestra nuestra fresa haga una cuña lateral y esto corrija o valguice el quinto el quinto dedo y así poder corregir la deformidad por último vamos a hablar de la patología de los dedos menores como todos sabemos hay tres a grandes rasgos el dedo mazo en la cual existe una hiperflexión a nivel de la interfalangica distal el dedo en martillo en la cual la hiperflexión se da en la interfalangica proximal y el dedo en garra en la cual hay una hiperflexión en ambas articulaciones este tipo de cirugía se le denomina a la carta porque uno intraoperatorio va viendo si con técnicas solamente de partes blandas es suficiente o si requiere hacer también osteotomías para terminar de corregir la deformidad ¿qué opciones tenemos de partes blandas? lo que se realiza habitualmente es la tenotomía en forma tanto del corto como del largo en forma conjunta la tenotomía del flexor corto no la no la realizamos actualmente si bien hace unos años el equipo realizaba este tipo de tenotomías debido a malos resultados y a residivas se ha dejado de hacer la tenotomía del flexor largo en aquellos dedos principalmente que tienen una hiperflexión de la interpalangica distal y por último la tenotomía de ambos flexores que las dejamos para aquellas garras severas garras rígidas la cual vamos a ver la técnica posteriormente y dentro de las osteotomías hacemos osteotomía de la primer falange y si es necesario también podemos realizar la osteotomía de la segunda falange donde realizamos las tenotomías la tenotomía de los extensores se realiza a nivel dorsal a altura de la metatarso falangica la tenotomía de ambos flexores se realiza más o menos a la misma altura un poquito distal a la metatarso falangica pero por vía plantar y para realizar la tenotomía del flexor largo la realizamos por vía plantar a nivel de la interfalangica distal vamos a ejemplificar un poco estas técnicas la tenotomía de los extensores como dijimos se realiza a nivel de la metatarso falangica entramos paralelo al tendón a los extensores giramos 90 grados nos ponemos debajo del tendón le damos tensión al tendón bajando el dedo y una vez que estamos debajo del tendón giramos la hoja del bisturi para realizar la tenotomía la tenotomía del flexor largo como dijimos por vía plantar a nivel de la interfalangica distal realizamos la incisión palpamos el tendón y realizamos la tenotomía completa hasta sentir que cede la hiperflexión de la interfalangica distal y por último la tenotomía de los flexores se realiza por vía plantar a nivel de la base de la primer falange se le solicita al paciente que está despierto que realice flexión de los dedos para poner en tensión el tendón realizamos el corte de ambos tendones y para asegurarnos que haya sido eficaz la tenotomía le volvemos a pedir al paciente que realice flexión mientras nosotros le realizamos una maniobra de contrarresistencia en caso de que gestos de partes blandas no sea suficiente tenemos la opción de realizar osteotomías de las falanges la osteotomía de las falanges nosotros la realizamos por vía dorsal a diferencia de la técnica original que es por vía plantar creemos que tenemos una mejor visualización global del pie y además tenemos menos problemas de la cicatriz por vía dorsal que por vía plantar nos podemos ubicar tanto desde la región lateral o de la región medial del dedo esto va a depender si queremos corregir el eje para medial o para lateral el eje del dedo y mediante la misma técnica realizamos osteotomía de la segunda falange y de la misma forma de medial o lateral si queremos valguizar o varizar el dedo existen ciertas garras rígidas que tienen una exostosis dorsal que lesiona con el calzado para esto le podemos agregar una condilectomía dorsal que mediante una pequeña incisión realizamos el fresado de esa exostosis para aplanar la superficie interfalángica próxima y por último el regalito como le llama el doctor Rabat este es un punto que una vez que nosotros realizamos las osteotomías de F1 y F2 es un punto en U que toma tanto cápsula como piel una cápsula de hermodesis que el objetivo es mantener el dedo en extensión durante el postoperatorio sin necesidad de colocar Kirchner es importante no darle excesiva tensión al punto para no tener problemas de isquemia de la piel de la región dorsal del dedo vemos acá como mientras el cirujano realiza el punto el asistente le mantiene el dedo en la posición que se desea y una vez que soltamos se va a ver como el dedo queda en posición de extensión sin la necesidad de la colocación de un Kirchner entonces como como conclusión o como conceptos para llevar a casa la técnica percutánea creo que es una herramienta complementaria importante para el cirujano de pie para resolver ciertas patologías que quizá con la cirugía abierta tenemos buenos resultados pero altas tasas de complicaciones creo que lo importante es saber indicar y ejecutar este tipo de técnica quirúrgica que tiene numerosas ventajas respecto a la cirugía abierta sobre todo en las patologías de antepie que me ha tocado hablar y por último como toda técnica tiene una curva de aprendizaje que es importante la formación tanto teórica como práctica con la realización de cursos cadavéricos y demás y es importante comenzar siempre por procedimientos simples como puede ser un quintus varus o dedos menores para luego pasar a patologías más complejas como puede ser el halux valgus o osteotomía de calcaño que posteriormente va a hablar el doctor Torrent bueno finalmente en este momento de pandemia y de todas las cosas negativas que nos ha tocado pasar creo que de recalcar y de valorar la gente que se encarga de la organización de este tipo de webinar porque nos permite como decíamos poder intercambiar ideas metodologías de trabajo conceptos y demás entre colegas que quizás sería difícil viajar en tiempos normales muchas gracias Mariano muchísimas gracias excelente la presentación tenemos algunas consultas por favor Octavio consulta cuánto tiempo se espera normal el edema en pie luego de la DMMO y cuánto tiempo de dolor posoperatorio al apoyo bueno el edema ya de por sí es bastante inferior a la cirugía abierta tanto el edema como la movilidad de la articulación se recupera mucho más rápida y un edema esperable es dos o tres semanas posterior a la cirugía cuál fue la otra consulta perdón y cuánto tiempo es operatorio al apoyo bueno eso obviamente difiere según el paciente pero generalmente el dolor al apoyo entre un mes y medio dos meses siempre existe sobre todo cuando uno cambia del zapato de suela rígida a un zapato normal pueden persistir las molestias pero creo que yo habiendo comparado el posoperatorio de cirugías percutáneas y cirugía abierta creo que el posoperatorio es más rápido de la cirugía percutánea perfecto tenemos otra consulta también de Octavio Méndez para las deformidades de los dedos inicia siempre con los tejidos blandos y luego realiza la osteotomía o depende siempre del caso sí como dije a la carta siempre uno intenta corregir las deformidades con gestos de partes blandas de estenotomía de extensores y bueno o de flexor corto o de ambos flexores y si no es suficiente ya pasa a las a las osteotomías para terminar de corregir la deformidad perfecto gracias Martín Alet por favor su consulta dice alteración a la marcha de movilidad de los ortejos por la tenotomía de los flexores y extensores si hay alguna alteración bueno creo que nosotros actualmente siempre tratamos de elegir la tenotomía del del flexor largo justamente por eso porque al realizar solamente la tenotomía del flexor largo el paciente queda con la posibilidad de preensión al suelo que a diferencia de cuando nosotros realizamos la tenotomía de ambos flexores pero la tenotomía de ambos flexores la dejamos para aquellas garras rígidas garras neurológicas o en pacientes añosos sino siempre el flexor largo perfecto otra consulta le hago el tema de la liberación para actividades deportivas cuánto tiempo esperan el tema de perdón para liberar actividades deportivas bueno cuando ya tenemos radiografía con signos de consolidación entre las 6 a 8 semanas ya el paciente puede comenzar a realizar actividad deportiva obviamente que en forma progresiva pero esos son los tiempos perfecto tenemos otra consulta para hacer la osteotomía antes de hacer el corte si hay alguna protección a los tendones o los separa a los flexores y los tensores bueno es un poco lo que lo que habló recién Edward uno hace la incisión proximal al pliegue interdigital y después coloca la raspa que justamente crea ese espacio bien pegado al hueso bien pegado al metatarsiano justo por detrás de la cápsula entonces ahí creamos nuestro espacio de seguridad y la otra cosa importante es que como decía el doctor Rabat la fresa en sí no está diseñada para cortar estructuras blandas salvo que tenga un tope sólido como lo puede ser el hueso así que es una técnica bastante segura para las estructuras nobles alrededor del metatarsiano perfecto tenemos otra consulta de Franklin Morales en dedo en garras y no toca la cápsula metatarsofalángica si vemos que simplemente con la tenotomía se corrige la deformidad no hace falta a veces cuando hay una hiperextensión de la metatarsofalángica muy severa hay mediante la misma incisión podemos hacer una liberación de la cápsula dorsal de la articulación perfecto tenemos otra consulta del doctor Jorge Torres ¿cómo maneja el callo dorsal en los dedos en garra? el callo dorsal es un poco lo que presenté de la condilectomía dorsal pacientes que tienen a nivel de la interfalángica proximal una articulación con una exostosis con daño del calzado podemos agregar a las osteotomías de F1 y F2 la condilectomía dorsal para aplanar un poco esa exostosis y después desaparecerá el callo por roce perfecto Mariano muchísimas gracias no hay más consultas por el momento podemos continuar con Joseph por favor ok ahora comparto bien hola 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 a todos sobre todo pues bueno quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Cirugía Ortopédica y Traumatología la invitación que estamos muy contentos de estar con todos ustedes pues yo les voy a mostrar otra aplicación quizás un poco menos frecuente pero como la cirugía percutánea pues yo creo que ha cambiado mi práctica y creo que ha mejorado la atención a mis pacientes en estos casos en el pie diabético y también en el retropié o sea que os hablaré de estos dos temas son las osteotomías de fisarias metatarsales para úlceras crónicas del pie diabético y luego también les hablaré algo sobre osteotomías percutáneas de calcaño bien pues la úlcera del pie diabético supongo que en Bolivia como en España es un problema realmente muy serio hay una incidencia nada de despreciable de casi un 4% por año esto significa un montón de pacientes que tenemos a nuestro alcance y contando que todos los pacientes de un 10 o 15% desarrollarán al menos una úlcera en su vida y una úlcera aumenta por 15 el riesgo de amputación de un miembro inferior esto nos da un poco la alerta de lo problemático de lo grave que puede ser realmente una úlcera entonces el objetivo de la cirugía y sobre la cirugía por cortina pues será queremos evitar complicaciones queremos no amputar a nuestros pacientes o sea no es tanto recuperar una morfología ósea estándar sino lo que queremos es evitar esta amputación y en esto se basa la técnica queremos un pie plantígrado sin exostosis y la manera de que nos sucede es que las presiones de todas las estructuras óseas estén equilibradas bien pues para esto lo que hacemos es un tratamiento a medida de depender de la lesión que haremos una ostotomía metadarsiana de elevación con la idea esta de reducir la sobrecarga entonces hay ostotomías distales o ostotomías proximales las distales pues tienen una elevación limitada ya lo sabemos pero una consolidación mejor en cambio a nivel proximal si realizamos una ostotomía proximal tienen una elevación pues mucho mayor pero la consolidación es más baja tenemos esto en cuenta pues bien otro también un detalle técnico sobre la dirección nosotros realizamos ostotomías proximales y si realizamos una inclinación como haríamos en un whale o una DMMO en este sentido ¿qué pasa? cuando el paciente regla esa carga la propia ostotomía el tejado el tejado de la parte proximal limita la elevación entonces en los pacientes diabéticos con úlceras lo que hacemos es invertir la dirección esto lo que lo que crea es una nula no hay no hay limitación en la elevación la cabeza se elevará tanto como haga falta claro siempre teniendo en cuenta los metatarsianos vecinos los de al lado que serán los que indicarán los que limitarán hasta qué punto llegará a esta elevación entonces las armas a los instrumentos que utilizamos serán un apareto de rayos si tenéis un chiscán un floroscán pequeño pues os ahorraréis irradiaciones un poco más cómodo una fresa percutánea les damos fresas de Shannon de 12 de 8 y un bisturi percutáneo es importante clasificar las úlceras porque no todas las úlceras podemos tratarlas de esta manera la indicación sería si nos basamos en la clasificación de Texas son en las tipos A en las cuales no hay infección ni isquemia ni tampoco hay una penetrancia una deformidad una lesión de partes blandas muy 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 severa entonces os presento 12 pacientes que tenemos en esta serie todos fueron consecutivos y tenían úlceras en el pie relacionados con neuropatía diabética en los metatarsianos a todos realizamos esta técnica y es importante este último punto que no hicimos nada sobre la úlcera la úlcera ni la desbridamos la limpiamos pero no hicimos ningún tipo de actuación sobre partes blandas en la úlcera entonces tenían 4 sobre el quinto una en el cuarto cuatro en el tercero que era más frecuente dos en el segundo y también un caso que era debajo de la cabeza de la lux si veis todas fueron os explico tipo A o sea sin infección ni isquemia entonces claro os hablo yo sin infección y sin isquemia pues bueno la función vascular pues la valorará un cirujano vascular y él fácilmente bueno con bastante facilidad le puede hacer un ecodoplo y puede valorar te puede decir llega sangre no llega sangre el problema yo creo que es descartar la infección esto ya no es una cosa tan fácil sobre todo en un pie diabético estar seguros que no haya una infección activa por ejemplo veis esto y que podemos decir que hay una infección superficial solo está contaminada es más profunda hay una osteomelitis quizás necesita antibióticos tampoco cuánto tiempo son preguntas difíciles de responder por supuesto si tenemos certeza de una osteomelitis pues hay que desvidar el hueso por supuesto entonces realizamos un screening en la analítica no hay ningún marcador sérico que sea específico para osteomelitis se habla mucho de la procalcitonina pero solo es útil quizás en el diagnóstico tampoco una vez que está instaurado el proceso no nos serviría pruebas diagnósticas radiografía bueno a veces podemos ver osteolisis pero tampoco no es muy específico y la resonancia es útil pero tiene una tasa de falsos positivos muy alta si nos basamos en la resonancia pues yo creo que a veces podemos ser demasiado agresivos por lo que es la realidad el 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 proof test ¿no? el poner una sonda y si tocamos hueso quizás es la prueba que hablan que tiene una mayor especificidad sobre osteomelitis pero siempre todo está esto es supeditado los sinos clínicos si vemos un pie así pues ya solo viéndolo ya tenemos una idea que con alta probabilidad ahí puede haber una osteomelitis bien la osteomelitis está presente solo en el 20% de las úlceras diabéticas infectadas o sea que en el 80% si lo vemos al revés el 80% de las úlceras diabéticas no tienen osteomelitis si hay una úlcera abierta simplemente es cuestión de tiempo que se colonice y que se infecte o sea que esto es es una carrera hacia la curación o hacia la osteomelitis que hemos de entrar nosotros hay un estudio interesante que dice que úlceras no muy grandes enfermedades a 2 cm se cierran solas sin antibiótico ni desvideamiento cuando somos capaces de resolver el problema biomecánico o sea que no hay evidencia que el antibiótico de amplio espectro o más largo nos ayude a mejorar la curación de las úlceras sino que el problema es el problema biomecánico lo que hemos de resolver como os diría es una carrera porque este caso si lo dejamos evolucionar a su aire pues acabó así sin paciente bueno con sus problemas que no no seguía un tratamiento adecuado ni quería consultar pues hemos de frenar esta evolución tan severa entonces una una cosa que utilizamos como primario y que creo que es lo más importante cuando queremos saber por ejemplo en este caso queremos descartar nuestra hemelitis hacemos un test de descarga se ponen estos contact cans estos y esos a medida con descargas importantes durante al menos 15 días y en estos 15 días vemos si mejoran o no mejoran por ejemplo aquí veis como están evolucionando y que diferencia desde la primera cuando simplemente en 15 días con una descarga esta úlcera es casi capaz de cerrar entonces descartamos la osteomielitis y confiamos en que el cambio mecánico con una cirugía con osteotomía será capaz de curar al paciente vemos esto pues ¿qué le realizamos? pues como os explico una osteotomía diafisaria proximal del metatarsiano afectado aquí vemos la osteotomía completada y vemos cómo evolucionó el paciente hacia la curación este era un chico joven 37 años y ya tenía ya había presentado su primera úlcera aquí vemos como también aparte de la osteotomía cómo se elevó lo que hacemos es osteotomía y carga inmediata la carga inmediata era que este metatarsiano como os dije subirá hasta la posición que necesite que será la que limite el metatarsiano vecino al quitar esta esta hiperpresión la úlcera por ella misma será capaz de curar aquí ya vemos con la la consolidación realmente tenemos muy buenos resultados con esto todas todas las úlceras han cicatrizado a un seguimiento bueno no hay no hay casos de recurrencia de esta úlcera lo que sí que tuvimos en dos pacientes son se rucelaron por transferencia de carga saber que son pacientes complicados que no siempre se curan y bueno siempre hay que estar al tanto al tanto de ellos la complicación más importante es esta es la pseudoartrosis un 40% de pacientes a veces no tienen una imagen radiológica de de callo pero esto no no es un problema no porque son pacientes neuropáticos que no tienen dolor o sea esta pseudo no no es ningún problema para él y lo que es un problema es no curarle la úlcera vemos este paciente con una úlcera aquí en el en el tercero realizamos esta esta osteotomía y vemos como como simplemente con una osteotomía y sin tocar la úlcera está está cerrando esta cierra entonces a veces por ejemplo en estos pies ya ya con multicirugía es difícil de saber en qué punto o qué metatarseno es el que hemos de tocar si tenemos dudas lo que hago esto que es muy sencillo no sé cómo le llaman allí pero bueno aquí esto es para para tomar la electrocardiografía durante la cirugía lo que hago es esto es una esto engancha y engancho la parte metálica en la en la zona de la lesión y entonces al disparar con la escopia pues veo exactamente qué metatarsiano es el que tengo que tocar aquí lo vemos y bien os enseño este caso un poco más peculiar que fue un un alux era un señor diabético 56 años y realizamos esta osteotomía en la base y como la úlcera ya le digo sin tocar la úlcera con la osteotomía percutánea a un punto conseguimos curarlo cosas más complejas este paciente ya con múltiples experiencias vemos esta úlcera en los restos del quinto metatarsiano aquí también tenemos un varismo un varo del retropie ya instaurado pues en estos casos podemos utilizar la osteotomía percutánea de Aquiles para ayudarnos a realinear el eje porque esta tenotomía no solo nos alarga sino que nos permite cierto valgo o varo en función si realizamos los dos cortes mediales o laterales bien estas son las radiografías del paciente y la úlcera era aquí en la punta del remanente del quinto metatarsiano realizamos la osteotomía el Evo junto la tenotomía de Aquiles conseguimos pues curarle saber que con la tenotomía corregimos el eje el varo o el valgo pero en unos grados limitados y no hay que ir al calcaño como les enseñaré pues bien sobre las osteotomías mis en diabéticos pues saber eso que una úlcera simplemente si la dejamos a su aire sabremos que se acabarán infectando es importante realizar esta técnica en pacientes que no ya tengan una osteomolitis ya establecida porque si no ahí no tenemos nada que hacer si no llenan en úlceras en úlceras el tratamiento en úlceras que no estén infectadas y con buena vascularización como os dije lo de la infección es difícil pero la descarga realmente es útil si descargamos al paciente y la úlcera se reduce pues sabemos que realmente no tiene un problema infeccioso profundo lo que os expliqué de la osteoartrosis no es ningún ningún problema porque son pacientes neuropáticos o sea que no no bien este es el el mensaje final no solo le indicaremos esto pacientes vascularizados o sea el cirujano vascular es nuestro amigo y sin osteomelitis ahora os explicaré la osteotomía percutánea de calcáneo bien por ejemplo vemos este paciente con un valgo un valgo marcado y en estos casos que podemos plantear pues en casos no artrósicos pues plantearíamos una osteotomía de calcáneo para con tal de movilizar la tuberosidad aquilea hacia medial esto es un conchogianis o en pacientes con valgos también marcados pues realizaríamos un tipo doyer o también un costojianis invertido para lateralizar la tuberosidad posterior bien pues estas estas cirugías de movilización de la de la tuberosidad posterior pues requieren pues un abordaje lateral puede ser amplio en una zona que no es infrecuente que nos den algún problema de cicatrización o incluso de infección para estos pacientes de este tipo de cirugía creo que la la cirugía percutánea de osteotomía realmente ha cambiado ha modificado mi mi práctica porque simplifica mucho esta cirugía y aparte que me permite una movilización mayor de la tuberosidad os enseño siempre realizamos una osteotomía en lugar de ser recta como el Cochocyanis lo realizamos en forma de chevron así en V ¿para qué? porque con esto limitamos una cosa que a veces es difícil de controlar que es el ascenso de la tuberosidad por tracción del Aquiles o sea que el corte preferencial es en chevron en V entonces lo que hacemos si veis aquí el perfil está pintado con rotulador quirúrgico la dirección cogemos una aguja una clavija con un Kirchner y marcamos los dos brazos de la osteotomía al tenerlo marcado con el rotulador esto nos simplifica a la hora que nosotros vamos haciendo la osteotomía no necesitamos no requerimos tanto uso de escopia y nos irradiamos mucho menos y también si visualmente es mucho más sencillo o sea que casi lo más importante es definir en qué la punta de la osteotomía cuál será el extremo posterior de la osteotomía y la dirección de los dos brazos del chevron que haremos en el calcaño bien pues empezaremos eso haremos una incisión justo aquí en el vértice y lo comprobaremos por escopia donde estamos y entonces que les hago bien entonces una vez que hemos entrado lo que iremos moviendo la fresa hacia superior cortando primero la cortical lateral y una vez que la tengamos la cortical lateral osteotomizada pues iremos a la cortical medial aquí quizás pueden tener dudas sobre el paquete tibial posterior pues hay estudios anatómicos que hicieron a través de la sociedad de Greg Mip del anatomista en el que en cursos en cursos básicos de percutánea donde todos los alumnos realizaron su primera osteotomía pues se hizo una desección posteriormente visualizando cómo estaba el paquete y en dos cursos consecutivos que se hicieron claro con más de 60 o 70 casos en ningún caso se llegó a tocar o hubo lesión neurovascular aquí sí que os enseño una de las complicaciones que yo creo que puede suceder que es la ruptura de la fresa cuando notamos que la fresa que nos cuesta avanzar lo que vamos a hacer es cambiarla yo creo en una osteotomía de este tipo la sometemos a un estrés importante o sea que cuando veáis que esto os cuesta pues cambiamos y continuamos haciéndola se puede sacar pero bueno es una cosa ya más laboriosa por ejemplo en este caso ya vemos que está la osteotomía hecha vemos los dos brazos y entonces introduciremos por el mismo orificio lateral un instrumento para desplazar el calcaño por ejemplo en este caso les muestro quiero lateralizar la tuberosidad entonces empujo hacia adentro esto es un separador de percutánea pero podéis utilizar una aguja de Kirchner o lo que quieran lo metemos dentro de la tuberosidad y la desplazamos una vez que la tengamos donde queremos pues utilizamos unos tornillos canulados ponemos primero unos Kirchner unas clavijas guía y que convertimos posteriormente en dos tornillos me gusta utilizar dos tornillos podrías utilizar uno si quieren esto ya un poco a la preferencia suya como si ven aquí se ve bien bien el corte en Chevron y como les expliqué el corte me gusta más que el corte recto porque esto me ayuda a que no se nos desplace verticalmente la osteotomía muy bien pues ya como veis la osteotomía de la tuberosidad de calcaño es una técnica reproducible tiene poca agresión de partes blandas no tengáis miedo del paquete tibial posterior porque queda muy lejos y por la zona que estamos utilizando no vais a lesionarla una cosa que me gusta mucho aparte de evitar riesgos de infección porque ya veis la diferencia de la herida es que podemos lateralizar o medializar incluso más que en abierto esto sí que cuando lo prueben lo podéis ver con unos compañeros de aquí de Barcelona de España montamos esta web que se llama videosdemedicina.com esto es un es como un youtube solo para vídeos y técnicas de traumatología se pueden registrar tengo por ejemplo esta esta charla y la técnica de la osteotomía de calcaño está allí se registran gratis y encantados bueno y para acabar hace tres años estuve allí en su país en Bolivia estuvimos subiendo aquí al Condoriri y realmente nos encantó tienen un país maravilloso y muchas gracias por la por la invitación Joseph muchísimas gracias excelente la presentación tenemos una consulta de Mauricio Rodríguez y cuál es el protocolo posoperatorio en la osteotomía de calcaño mira en esto la verdad que cada vez soy un pelín más valiente antes pues le ponía un yeso un mes pero realmente ahora una férula 10-15 días y luego un walker y que apoyen según según toleren perfecto muchísimas gracias no tenemos ninguna consulta por el momento Diego por favor si le pueden dar micrófono y cámara al doctor Eduardo y a Mariano y dar al doctor Juan Carlos como está buen día pasamos con usted por favor ¿hay más preguntas Rodrigo? por el momento no hay ninguna pregunta bueno a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología ha sido un honor para nosotros tener esta excelencia de expositores al doctor Eduardo al doctor Mariano al doctor Joseph agradecerle su tiempo por compartir la experiencia con todos los colegas bolivianos y de Latinoamérica muchísimas gracias y bueno esperar tenerlo siempre en contacto como decía Joseph creo que habló para mantener en contacto y siempre las consultas e intercambios de experiencias que nos puedan brindar a la sociedad boliviana y a otros colegas de Sudamérica muchísimas gracias nuevamente estamos muy agradecidos un grande abrazo para todos y desearles un buen fin de semana igualmente a los colegas bolivianos presentes al directorio de la ESBOLOT y a todos los colegas asistentes de otros países gracias por su presencia gracias doctor gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias seguimos seguimos en contacto perfecto muchas gracias hasta luego gracias adiós ya vamos gracias 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 por ver el video.